¡Hola! ¿Una semana? ¡Muchas novedades para compartir con vos! ¡Saltó la banca! En el sorteo de la despertina del martes, el 32, hizo honor a su significado, el dinero, porque repartió, escuchá bien, más de 106 millones de pesos en premios. ¡Mirar mejor! Sigue recorriendo la provincia con atención oftalmológica integral. Capiobí fue el punto de encuentro de este programa de gobernación y coordinado por el Ipliq y contó con una gran concurrencia. Con energía, con empatía y con alegría. En el Ipliq estamos haciendo que las cosas buenas sucedan.